El senador José Alfredo Géneco dijo que lo que ocurre en Bosconia es preocupante. Pero la solución que tenemos que darle a este problema es hacer una variante. El representante Alfredo Cuello indicó que no se puede seguir presentando este hecho criminal. Tenemos que FENOC es una empresa que ha sido consentida en exceso al gobierno nacional. El también representante Cristian Moreno pidió soluciones inmediatas. El tren que hoy está se fundando por ese lugar, que requieren que se tomen unas medidas definitivas. A su turno, Eloy Quintero indicó. Sabemos el esfuerzo que estamos haciendo, que está haciendo el gobernador. Hoy nos quitamos parte de la regalidad. Ante estos hechos, el alcalde de Bosconia agradeció la gestión del gobernador Luis Alberto Monsalvo. En nombre de la comunidad de Bosconia, muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, doctorio Garberto. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, representante.